todo bien gracias a Dios agradeciéndote que nos brinde parte de tu tiempo para poder interactuar con nosotros y que la gente pueda conocer un poquito más sobre ti tus inicios en las artes marciales y ese tipo de cosas ok, si, si mi hermano vamos al grano mi hermano, donde tu naces yo nací en un campito de Jánico, cerca de la presa de Tavera ok, ok, como se llama el campito, porque yo no se si tu sabes, yo también soy de Santiago y conozco muchas cositas por ahí también ya aquí abajo le dicen ah ok, yo creo que si, que lo he escuchado misionar del otro lado de la presa ok, 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 naciste ahí y me imagino que fue una niñez porque las niñez en los campos son diferentes a la ciudad, me imagino, siempre rodeado de la naturaleza muy emocionante en realidad no es lo mismo de ahora o sea, no es lo mismo de la ciudad si, si se disfruta mucho es algo algo emocionante cuando tu te te crees en el campo si las cosas las cosas son diferentes si indiscutiblemente y a que edad ya emigraste a Santiago no cuando yo vine a Santiago yo tenía 18 yo era un hombrecito ah, ya era ya era grandecito ya si y quien fue tu motivación o que te inspiró a comenzar a entrenar artes marciales en realidad a mi me gustaba competir competir desde pequeño ok pero que en el campo tu sabes que eso uno no veía nada de eso no sé se hace muy difícil de verdad no hay tanta facilidad en los campos exacto entonces cuando yo empecé a ver yo empecé a ver Bellator yo lo veía pero no a Bellator Bellator MMA exacto yo veía peleas yo decía pero eso me gusta yo sé que yo puedo hacer eso si pero nunca yo eso fue ya como a los yo tenía como 27 años ok cuando yo porque estaba sobrepeso andaba buscando un gimnasio para entrenar para para bajar de peso era para ponerte en forma exactamente pero no me gustaba un gimnasio de que ahí levantar peso sino me gustaba siempre me gustaba la competencia quería buscar algo así como de de boxeo y cosas así si y vi a FC Santiago en Facebook y le escribí wow y le escribí entonces al maestro Tomás y así fue que inició todo y él me dijo que fuera a Pueblo Nuevo y ahí comenzó todo ok o sea que tú realmente tú tú no no tenías en sí comenzar a entrenar arte marcial sino simplemente ponerte en forma esto es lo que yo quería yo tenía 220 libras wow imagínate yo tengo 5.9 y 220 libras yo estaba gordo wow wow entonces entonces caíste ahí a FC eso es en el Congo si no me equivoco en Pueblo Nuevo con el maestro Tomás cuando eso él estaba en Pueblo Nuevo en el techado él y el maestro Cruz ok y ahí ahí caí entonces ahí ahí fue que todo inició ok entonces cuando tú llegaste allá qué disciplina tú empezaste a entrenar con el maestro Tomás no yo dije a mí me gusta la MMA y yo no tengo base yo no tenía base de nada yo no tenía base no tenía boxeo no tenía nada yo no sabía tirar un puño cuando entré a FC Santiago pero tú tú lo que sabías que te gustaba la MMA me gustaba la MMA y he tenido una fuerza como natural desde chiquito ok me gustaba como la lucha callejera cosas así yo eso sí así en el campo batallaba con los muchachos allá en el campo exacto con los muchachos con los primos con los amigos yo ya tú sabes eso sí yo siempre he tenido mucha fuerza de nacimiento eso como natural y comiendo cosas naturales en el campo gallina criolla batata yuca no es igual cuando uno compra cosas artificiales vamos a decir yo me cría así exactamente ok entonces ya cuando cuando estás ahí con el maestro en Pueblo Nuevo con el maestro Tomás a partir de qué momento tú te dices yo quiero competir en MMA o sea en qué momento tú tomaste porque una cosa que tú entrenes cualquier deporte de contacto o sea kickboxing judo jiu-jitsu como hobby pero otra cosa muy diferente cuando tú te entrenas para competir ¿qué tiempo ya tú tenías entrenando cuando tomaste la decisión de competir? en realidad es que yo entré yo entré como con esa mente de pelear de pelear yo que me iba cuando yo empecé ya a bajar de peso como a los dos meses el maestro me empezó a hablar de las peleas y de ahí inmediatamente se prendió yo dije que sí que me gustaba y entonces me preguntaron que como qué disciplina si Kimbo si es MMA yo dije no no MMA eso es lo que quiero MMA y nada cuando yo tenía como 190 libras ya el maestro quería que yo peleara pero yo estaba yo estaba verdecito todavía no no yo me imagino pero el maestro es una persona no tengo el honor de conocerlo personalmente pero los videos que yo veo que subo a Instagram entrenando a los muchachos una persona con mucha fila vamos Luka 10 arriba 15 abajo y eso es bueno tener una persona así quizá eso fue algo de lo que más te motivó a ingresar en las MMA sí sí entonces yo veía que él creía en mí yo tenía hambre tú sabes yo tenía hambre de pelear y que quería competir y él y yo veía que creía en mí y yo decía que sí yo lo puedo hacer yo lo puedo hacer y así comenzamos sí y una pregunta antes de tú participar en tu primera pelea de MMA tú tuviste la oportunidad de presenciar un evento de MMA en vivo sí muchachos yo vi antes de de mi primera pelea casualmente fui a una a un evento donde peleó Tiki Tiki que fue con quien yo peleé la última vez sí eso fue en la capital tú fuiste a verlo en Santo Domingo sí sí y yo dije wow ese tigre es durísimo noqueó el contrincante lo noqueó de una vez como a lo creo que fue en el segundo asalto que lo noqueó wow ese tigre es bueno y mira peleé con él hace unos cuantos meses sí sí yo tuve la oportunidad de presenciar una pelea de esa pelea muy buena un poquito más adelante quiero que hablemos de tu preparación y eso de verdad que sí entonces ya te preparaste ¿cómo fue que te dieron la noticia de Lucas te tenemos un oponente tu pelea tal día y contra quién fue esa primera pelea eso es para mi primera pelea cuando yo estaba entrenando normal y llegó Georgie Georgie el maestro Bronco Chen exacto llegó Bronco Chen y nos vio entrenando y me dijo y le dijo a Tomás que había un evento próximo y le dijo a Tomás que por qué no me tenía a mí en esa lista había unos cuantos muchachos que ya iban a pelear y entonces me dijo que por qué yo no estaba en la lista entonces me dijo no a Lucas le falta todavía le falta algo y yo ya me estaba viendo entrenando y yo ya dijo no no ese muchacho hay que meter el muchacho está listo ya y así fue que comenzó así fue mi primera pelea tu primera pelea o sea me imagino la emoción y la adrenalina al maestro decirte de que ya tenían tu primera pelea de MMA sí sí fue algo me encantó y le agradezco mucho a Georgie porque confió y vio Georgie fue cuando Georgie empezó entró a FC que me vio entrenando y eso él inmediatamente confió vio el potencial y confió sí mira viene de conectarse también ahora mismo ok sí eso veo ahí y sí una ya tú estás en AFC Santiago que la base de esa academia es más kickboxing striking pelea de pie box sí cómo cómo tú caes en Boacademy a través de Georgie a través de Georgie también sí Georgie Georgie fue que habló con los muchachos Iván y los muchachos me dieron la oportunidad de entrar a la familia de Boa tú tomaste esa decisión ya porque tú tenías una visión de tu camino dentro de la MMA y querías complementar tu juego o fue una sugerencia del mismo Georgie o del maestro Tomás que te dijeron Lucas ya tú tienes un buen striking ahora vamos a darte el piso cómo fue la decisión fue en conjunto o fue algo que surgió de ti no en realidad fue una sugerencia de Georgie pero también ya uno sabe yo tenía buen se puede decir buena pelea de pie pero esto es MMA que no tiene piso lamentablemente sí aquí MMA hay que trabajar el piso porque es que si tú no tienes piso inmediatamente te llevan al suelo ya pasó la pelea sí sí y al momento de tú empezar a hacer Jiu Jitsu ¿qué diferencia tú notaste con relación a tu juego de striking? porque son dos mundos totalmente diferentes y a mucha gente se le hace difícil hacer la transición ¿cómo fueron tus primeros pasos en el Jiu Jitsu cuando llegaste donde esos monstruos de Boat Academy? no cuando yo llegué ahí yo me sentía como perdido claro ese era un mundo diferente para mí y en realidad a mí no me gustaba mucho lo del lo del Gi a mí me gusta hacer Jiu Jitsu no Gi no Gi pero uno se va adaptando y en realidad es más importante hacer Jiu Jitsu con Gi porque cuando a ti te quitan eso imagínate y además otra cosa también que el Gi es parte esencial del Jiu Jitsu el Gi viene con la raíz del Jiu Jitsu ya eso de Jiu Jitsu sin Gi es una vamos a decir una ramificación pero el verdadero Jiu Jitsu brasileño se hace con Gi claro claro no y cuando tú haces Jiu Jitsu con Gi que entonces viene a pelear sin Gi ya tú sabes tú estás en tus aguas si 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 no y cuando uno ya cuando yo empecé a entrenar Jiu Jitsu que empecé ya más o menos a coger el piso ya tú ibas más confiado a la pelea porque ya si te llevaban al piso ya más o menos tú sabías que hacer si porque eso se da mucho en las MMA que tu oponente te estudia y cuando identifican una debilidad en tu juego por ahí se van si tú tienes debilidad en el piso eso es lo primero que quieren llevarte al piso pero claro claro porque si saben que yo soy que esa es mi debilidad no se van a quedar parado conmigo me van a llevar al suelo claro además que tú tienes una reputación en las peleas que he visto tuyas de que tú inclusive la gente del Team Samurai me lo ha comentado de que tú eres un guerrero de que tú en la pelea de pie tú no importa quién sea tú siempre vas de frente ese estilo ese estilo ese estilo agresivo te lo inculcaron la gente de AFC o ya tú venías con eso por naturaleza de que en un combate siempre te gusta ir hacia adelante como te dije ahorita a mí siempre me ha gustado competir pero también cuando yo empecé a entrenar y empecé a hacer guanteo y ya en la pelea me he dado cuenta que yo tengo buenas manos tú sabes y si me voy de tú a tú con una persona y lo logro tocar puede tener problemas entonces yo confío también en eso y me gusta el intercambio en realidad sí eso es algo que a los fanáticos les gusta mucho cuando dos peleadores entran a la jaula y uno no tiene miedo del otro uno no tiene miedo de cogerle un guantazo al otro eso es algo que emociona al público eso le gusta mucho a la gente le gusta mucho sí oye tu segunda pelea que es prácticamente todavía se es novato si se quiere en una segunda pelea de MMA para los que nos están viendo esa segunda pelea tuya fue ganadora de la pelea del año de MMA cuéntame cómo fue tu preparación para esa pelea y cuéntame en ese instante cuando la jaula se cerró si tú te imaginabas la magnitud que iba a tener ese combate o si simplemente era otro combate más cuéntame un poquito cómo fue la preparación para ese oponente si lo estudiaste y ese tipo de cosas en realidad no lo estudié porque él no había peleado yo lo había visto como en sparring pero pelea pelea si él no tenía en youtube ni nada de eso yo sabía que él tenía buenas sumisiones pero nunca me imaginé que a mí me encontré ese tigre que peleaba que peleaba arriba así como él se desempeñó y el corazón el corazón que él también mostró en esa pelea yo pensé que este muchacho venía e iba a tratar de buscar el piso conmigo eso era lo que yo tenía en mi mente yo iba a pelear a distancia con él y le iba a tratar de evitar que me llevara al suelo pero este tigre vino muchacho me sorprendió me sorprendió porque entonces tenía un striking cuando tú vienes a ver mejor que el mío si porque apenas era tu segunda pelea y quizás él no tenía peleas profesionales pero quién sabe la pelea amateur que quizás había tenido o en su academia si había competido mucho porque el fogueo en la academia ayuda mucho cuando tú tienes gente de fogueo él no tenía quizás pelea amateur ni nada pero tenía mucha más experiencia que yo entrenando tú entiendes sí incluso yo para hacer ese corte de peso fue algo porque yo todavía estaba gordo en cuántos libros fue que tú peleaste ahí en 170 pero yo corté de como de 187 yo corté ahí y ya tú sabes uno novato haciendo cortes gracias a Yoyi que me ayudó en ese corte sí wow pero fue una pelea oye yo iba yo yo iba confiado en mi striking pero él me sorprendió a él me sorprendió como a los 7 segundos ese muchacho me dio una patada muchacho en la cara sí me rompió la nariz y me apagó un ojo yo iba peleando con un solo ojo eso fue empezando la pelea a los 7 segundos de una vez wow y tú sabes tú sabes que me llamó mucho la atención de esa pelea en un momento determinado él te tenía un ámbar muy bien encajado te tenía contra las rejas y por gracia de Dios la campana sonó qué tan encajado estaba ese ámbar de verdad tú estabas sintiendo la presión o se veía peor de lo que era realmente no no yo estaba sometido en ese ámbar lo que pasa es que yo escuché el aviso de los 10 segundos ok tú sabes tú estabas atento a eso claro claro yo estaba atento a Tomás y a George y que eran que estaban en la esquina y escuché también la campana de los 10 segundos por eso yo no tapé por eso yo no tapé porque ese brazo duré yo como 15 días con un dolor en ese brazo muchachos sí sí eso mira eso es bueno saber eso porque muchas muchas personas que ven una pelea y por ejemplo esa sumisión que te hicieron y tú no tapeaste gracias a Dios porque terminaste ganando la pelea pero tiene sus secuelas independientemente de que tú no tapearas siempre quedan secuelas mira que duraste unos cuantos días con ese brazo al hombro como decimos allá como 15 días más o menos wow y cuando y fue por eso porque yo escuché si yo no había escuchado si hubiera faltado un minuto o algo así yo tapeo porque ya yo estaba preso ahí y yo se lo había yo se lo había defendido como 3 veces esa misma esa misma sumisión sí sí porque me imagino que si ya tú estabas en Boacademy y ellos sabían el background de ese muchacho de pisos por lo menos te enseñaron salidas a cierto tipo de sumisiones y ese tipo de cosas Rolando Rivera sí con Georgie fue que yo entrené más la defensa de sumisiones en ese tiempo todavía yo yo creo que no había participado en una clase de Boac ok básicamente tú estabas con los conocimientos del maestro Georgie de Georgie exactamente Georgie y yo nos bajamos Georgie se bajó conmigo para la defensa de Ambar porque sabíamos que a él le gustaba mucho esa esa técnica sí y la defensa de escape escape no trabajamos que yo para someter porque yo no sabía nada simplemente no no porque imagínate si tú no tenías prácticamente conocimiento se hace más difícil en corto tiempo enseñar a un peleador a hacer sumisiones es más fácil enseñar ciertas salidas a ciertas sumisiones sí y cuando te dijeron Lucas tu pelea está nominada como pelea del año ¿qué pasó por la mente? no yo me sentí bien me sentí muy feliz en realidad porque fue una pelea fue una guerra y cuando cuando me dijeron que estaba nominada y había mucha pelea también había mucha yo no pensé que íbamos a ganar pelea del año porque había peleas en ese renglón había una pelea muy buena pero gracias a Dios la de nosotros salió ganadora sí increíble apenas tu segunda pelea y en ese mismo en ese mismo orden Lucas en tu corta carrera porque creo que tienes seis peleas solamente si no me acuerdo seis peleas ¿cuál ha sido aparte de esa pelea que dijiste que el muchacho fue un hueso duro de Roé ¿cuál ha sido el oponente más difícil y por qué en tu trayectoria como peleador de MMA? bueno en realidad la pelea pasada o sea que era un oponente con mucha experiencia un striking uno de los mejores striking de República Dominicana y del Caribe sí eso hubo un factor que fue en mi preparación mi niña estaba un poquito mal un poquito mal de salud sí y yo cuando ya estaba listo yo estaba preparado para pelear yo estaba listo para pelear con él entonces hubo que yo tuve que a última hora me entreno un par de veces wow y eso influyó no digo que fue por eso que perdí la pelea pero eso influyó mucho tú sabes claro me concentré claro porque claro porque en una competencia y más de MMA lo físico cuenta pero cuando tu mentalidad no está 100% dentro de la jaula contigo tú tiendes a hacer más errores que cuando tú estás concentrado 100% sí sí eso influyó un poco no diría que por eso perdí la pelea ni nada pero eso influyó pero influye también también peleé con un muchacho de Bonao él me llevaba unas cuantas libras pero el muchacho me sorprendió fue muy bueno muy fuerte esa fue una de tus primeras peleas esa fue la número cuatro ok sí muy fuerte muy fuerte muy fuerte muchacho era luchador olímpico y también tenía boxeo o sea también tenía boxeo ay 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 sí dos de los dos de los dos de los estilos más predominantes en MMA que es la lucha y el boxeo una persona que domina esos dos estilos tiene mucha ventaja sobre sus oponentes de antemano sí no y el muchacho salió fuerte yo le di bueno golpe y ese tigre ahí parado no 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 ese tipo fue buena y me sorprendió porque yo tampoco había visto no lo había estudiado no había visto pelea de él y para mí solamente era luchador ok en tu caso como luchador qué tanto te alimenta se podría decir cuando tú estás vamos a decir cansado tercer round final del segundo round y tú escuchas ese público que te ovaciona qué tanto qué tanta energía te aporta el apoyo del público cuando tú estás en las aulas no imagínate cuando tú estás escuchando el público que te está boceando que está apostando a ti tú tú te creces tú te creces en el caso mío yo yo se me olvida todo yo yo me desconecto cuando yo escucho el público que me está apoyando oye yo no siento los golpes no siento nada yo es increíble la adrenalina sube a mil ¿de dónde viene Lucas el apodo del tiburón? eso fue un amigo mío que me lo puso él vio la primera pelea él vio un sparring mío ok allá en AFC sí pero él lo vio en un video y ni siquiera no fue en vivo y él es músico y un día estaba ahí estaban ensayando y saltó con eso y se quedó el tiburón y se quedó el tiburón sí y ahí salió él se llama Daniel Aria el hermano de Raquel Aria la cantante sí ella toca típico sí él también toca típico ok ok ellos son cercanos a ti de tu pueblo o lo conociste allá en Santiago yo lo conocí en Santiago ellos son los muchachos son creo que de Náhuatl o de la línea ok entonces de ahí viene el sobrenombre el tiburón sí de ahí salió oye ya cuando tienes cierta experiencia tienes tres cuatro combates y te das cuenta de que tu strike está bien hay que seguirlo mejorando pero en el piso tienes que empezar a desarrollar tu armamento te involucras más con Bo Academy sigues con Bronco Chain cómo fue esa parte de evolución de tu carrera cuando decides enfocarte un poquito más en el Jiu Jitsu no no y ya yo me di cuenta y aquí el nivel empezó a subir aquí el nivel empezó a subir y ya tú sabes los oponentes también ya los oponentes que me que me tocan ya tienen otro nivel entonces yo tengo que también ir subiendo de nivel y ese era el complemento ya que me hacía falta sí tener que trabajar el piso sí y ahí ya yo cuando llegó esto de la cuarentena ya nosotros estábamos ya yo estaba full decidí full al Jiu Jiu Jitsu tú sabes por qué te hago la pregunta mi hermano Iván Fadul de Bo Academy me dijo que de los estudiantes más devotos de los estudiantes que más se aplican a aprender tú estás entre ellos y eso me llamó mucho la atención cuando porque como artista marcial como peleador de MMA es muy importante cuando tú mismo te das cuenta donde están tus debilidades y tú decides fortalecerla porque muchas veces uno piensa que el juego de uno por ejemplo el Luis Escañón Rodríguez cuando lo entrevisté me dijo que cuando él subió su primera pelea de MMA él como luchador con una super base de luchador él pensaba que eso era lo último pero cuando subió a las aulas se dio cuenta que era muy diferente claro claro no Luis Luis tiene una lucha increíble cuando Luis entró esa lucha ese tigre tiene una fuerza de 200 libras y lo que pesa son 125 pero en realidad cuando yo entré a Boa cuando yo entré a hacer Jiu Jitsu yo entré yo borré todo lo que yo tenía de que era peleador de MMA yo no sabía nada yo entré en cero yo borré todo en mi mundo a aprender Jiu Jitsu porque en realidad eso era lo que me hacía falta claro tú sabes que eso es muy importante a la hora de una persona aprender no importa lo que sea aprender idiomas aprender a hacer un oficio aprender a temas marciales que es muy importante tú entrar con el casete en blanco como dicen porque eso te ayuda a que tú absorbas más las enseñanzas cuando tu mente está en blanco tú no vienes con ningún tipo de altanería ni te crees mejor que nadie la humildad es algo muy importante a la hora de aprender no importa lo que sea así yo entré a Boa yo borré todo yo así mismo como tú dices yo no entré con el casete en blanco cuando entré porque sabía que eso es lo que me hace falta no que me hacía sino que me hace falta yo hay pelea pero esa pelea que yo perdí si yo había buscado hay sumisiones que él me dio que yo si yo hubiese tenido eso en la mente esa pelea pasa en el primero cuando viene a ver tú sabes que yo hablé si no me equivoco creo que fue con Iván de esa pelea y yo tuve la oportunidad de verla como te dije y hubo más de cinco más de cinco oportunidades de tú hacerle un triángulo él siempre cae en triángulos inclusive una pelea que él perdió por el cinturón contra un contra el matador creo que fue fue con un triángulo fue con un triángulo también y él te lo dio muchas veces pero estás en un proceso de aprendizaje lamentablemente la cuarentena ha hecho mermar un poquito pero yo sé que con Dios delante y el apoyo de tus entrenadores específicamente de Boa Karen y hablando del Jiu Jitsu brasileño vamos a ver muchas sumisiones de tu parte con Dios delante vamos a trabajar y tú sabes que cuando tú entras a una pelea por ejemplo cuando yo entro a esa pelea mi mente iba en control en controlar y golpear tú lo vas a llevar al piso lo vas a controlar y lo vas a golpear esa era la mente quizás si yo hubiese llevado el chip de que lo podía someter quizás lo hubiera podido hacer pero pero indudablemente fue una super pelea porque Tique Acevedo para los que no lo conocen es uno de los peleadores más experimentados de República Dominicana uno de los peleadores con un strike más pulido de República Dominicana muchísima experiencia muchísima experiencia y no pudo finalizarte eso es algo que me dio un golpe tremendo me dio un golpe tremendo iniciando como quien dice la pelea sí pues me dio un golpe y me entró un golpe muy fuerte sí quizás si no me entra ese golpe tan rápido hubiese pasado otra cosa claro claro porque es como yo digo muchas veces me preguntan ah Rolando por ejemplo hoy pelea Amanda Núñez con Spencer una canadiense de aquí dice ¿quién tú crees que va a ganar? entonces yo cuando la aula se cierra uno nunca sabe tú que eres peleado de MMA tú puedes decir eso cuando porque tú puedes estar preparado para una persona que viene a hacerte mucho derribe un ejemplo hiciste mucho el parring de derribe y si esa persona te conecta con un recto te conecta una patada lo mismo que te dije de mi segunda pelea yo nunca pensé oye Luis Lucas perdón se ve muy bonito cuando un peleador hace un knockout cuando un peleador somete a otro cuando un peleador se sale de una sumisión se ve muy bonito todo el mundo quiere imitar eso pero ¿cuáles cosas tú has tenido que sacrificar como peleador? porque sabemos lo exigente que es el deporte de las MMA y que muchas veces ya después que uno tiene familia hijos trabajos responsabilidades se le hace un poquito cuesta arriba a uno entrenar tú como peleador ¿cuáles sacrificios tú has tenido que hacer para poder tener el desarrollo que has tenido dentro de las MMA? si yo empiezo a contar son tantas cosas son tantas cosas que uno tiene que sacrificar pero vamos a mencionarte las principales por ejemplo en mi caso el tiempo con mi familia yo sacrificaba mucho para poder prepararme por ejemplo en Jiu Jitsu yo no podía 100% entrenarlo porque yo tenía que trabajar yo trabajaba de 8 a 5 y de ahí yo tenía que salir a recoger las niñas y yo viví un poquito lejos de la academia a recoger las niñas a la guardería a traerla a la casa y de aquí entonces arrancar para para Jiu Jitsu a 7 entonces a veces en el camino porque a las 7 yo no sé si tú sabes aquí es una hora un poquito tediosa para yo soy de Santiago claro que sí entonces a veces yo arrancaba a las 7 y se me hacía tarde y a veces me quedaba pero en realidad el tiempo con la familia eso es lo más eso es lo más difícil que uno uno tiene que sacrificar a veces cuando tú estás preparando para una pelea yo trabajo de lunes a sábado el domingo que me queda para la familia tengo que irme a entrenar o hacer algo tú sabes es un poquito difícil y también que uno gasta muchísimo dinero en la preparación y las cosas para la pelea sí ese es otro punto que también quería tocar contigo que no es solamente entrenar cuando tú le pides a tu cuerpo un mayor rendimiento el cuerpo también te pide que tú lo ayudes a dar tu mejor rendimiento y como todos y como todos sabemos proteínas y vitaminas y ese tipo de cosas es muy caro y para los peleadores de MMA de la República Dominicana en este momento esperemos que con los años son mejores la situación económica y la remuneración que reciben después de dar una pelea no es la mejor no en realidad para tú ser peleador de MMA aquí en este país es porque te tiene que gustar el salito de corazón porque si tú lo vas a hacer por dinero esperando que claro uno lo hace detrás de un sueño buscando a ver lo que va a pasar pero en el momento lamentablemente no porque si yo por ejemplo en mi caso me pongo a calcular yo salgo abajo claro con la preparación con la preparación lo que uno gasta en los movimientos y la cosa ¿se entiende? sí porque también uno entiende las promotoras en este país todavía la cosa está tú me comentabas cuando hablábamos esta semana que en tu primera pelea tú le decías a la gente que era una competencia de MMA y mucha gente no sabía lo que era MMA no la gente no sabía la gente no sabía que existía aquí Santiago muchachos en el caso de Santiago yo llevé muchísima gente en mi primera pelea fue mucha gente apoyarme en todas las peleas que yo he peleado en Santiago full mucha gente de mi familia me ha apoyado muchísimo y amigos pero yo no conocía en eso yo no sabía que era eso muchachos sí sí que esa es una de las cosas que le hace ahí corroboro contigo es una de las cosas que se le hace un poquito cuesta arriba a las promotoras como es un deporte vamos a decir nuevo en la República Dominicana se le hace un poquito más difícil acumular una gran cantidad de público para cada evento y por ende la remuneración o la paga para los peleadores también viene ligada directamente con los beneficios de la entrada de la asistencia del público así es eso es así la primera cartelera que se hizo aquí que fue DFC en Santiago eso la gente no yo no sé cómo le fue a Georgie en esa primera cartelera pero que la gente era experimentando que él estaba porque la gente aquí era todavía hay mucha gente aquí en Santiago que no sabe sí y gracias a Georgie y a a DFC sí entonces empezó a dar a conocer aquí ya la cosa se está poniendo bueno en Santiago en realidad sí tú como peleador cuál es tu opinión con relación a las relaciones entre las diferentes academias de la República Dominicana porque me he dado cuenta he hablado con varias personas ligadas al medio y todas tienen me comentan lo mismo que las relaciones entre las academias no son muy buenas por ejemplo si tú entrenas en una academia yo no te puedo invitar a la mía porque después si yo tengo una debilidad tú la descubres y viceversa ¿cómo tú ves las relaciones entre las academias de allá de la República Dominicana? bueno últimamente las cosas se han ido poniendo se han ido mejorando pero aparentemente antes era como una tiradera ¿no entiendes? había como una tiradera como que si por ejemplo de aquí de DFC salía un peleador bueno se destacaba un poco venía a otra escuela y quería como llevárselo ¿tú entiendes? sí pero ya parece que las cosas se han ido arreglando en mi caso yo gracias a Dios me llevo bien con todas todas las academias del país yo puedo entrenar por ejemplo yo voy a Bulluso a Puerto Plata si yo quiero ir a entrenar le tiro a a Roger que es el maestro de allá por ejemplo FTA yo duré tres meses entrenando en FTA eso es en Santo Domingo en Santo Domingo si una academia muy completa muy buena tiene buenos peleadores si no me equivoco ahí está Cabeza La Vispa Omar Martínez Omar de la Cruz de la Cruz perdón y el mismo Micaía Jureña que es campeón si no me equivoco es de ahí sí ellos son de ahí en realidad Martín Samurai yo me llevo bien con todo yo personalmente me llevo bien con todo yo no tengo ningún problema pero sí hay hay su cosita aquí entre entre algunas academias en realidad y eso no es nuevo porque cuando yo estaba en la república que entrenaba en Boacademy siempre existía eso ese tirijala como dicen porque muchas veces yo iba a otra academia quizás para conocer porque siempre siempre he tenido la mente abierta para aprender a mí yo soy una esponja me gusta aprender cosas positivas y de dónde tú vienes de Boacademy muchas veces los entrenadores no estaban muy contentos tú entiendes porque pensaban como que yo iba como a a robar los trucos como dicen y simplemente uno lo que quiere aprender y y si tú dices que la situación ha mejorado me gustó escuchar esa noticia porque mientras más armonía hay en las academias más fáciles para los peleadores entrenar sí ya en realidad ya la cosa se está poniendo mejor ya se están llevando mejor las academias en mi caso yo no he visitado toda la academia del país es por el tiempo por el tiempo sí es por el tiempo de mi trabajo porque yo como te dije yo trabajo de lunes a sábado de 8 a 5 entonces no me da tiempo en realidad si yo pudiera si yo no por ejemplo yo no trabajara o trabajara medio tiempo qué sé yo sí yo visitara todas las academias del país porque eso 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 le ayuda a uno uno aprende más de cada aprende de cada de cada instructor algo no se lleva claro sí y que es bueno destacar que la República Dominicana aunque las MMA sea un deporte vamos a decir nuevo hay muy buenas academias con muy buenos profesores y básicamente hay academias que se destacan por ejemplo la gente de Mordán he escuchado que se destacan porque son muy buenos strikers los peleadores de ellos ustedes de Santiago tienen el Jiu Jitsu de Boa Academy el striker de AFC la gente de Samurai también tienen un buen sambo y striking y cada escuela tiene su su especialidad vamos a decir y si todas se agrupan pueden dar peleadores mucho más completos claro si aquí hacen por ejemplo un evento una así como tú dices un grupo de peleadores de cada o sea que cada quien cada academia aporte algo el peleador va a venir más completo claro y cada academia tiene su fuerte claro y eso eso le va a sumar a las MMA dominicanas porque mientras más preparados estén ustedes más fácil se va a hacer lo que todos queremos que es la internacionalización de los peleadores de MMA que ustedes que están haciendo sacrificio mira tú como con tus hijas tu familia tu esposa tu trabajo tú te sacrificas para tratar de realizar un sueño si Dios lo permite y qué bonito sería que al pasar tanto trabajo si se quiere ustedes logren llegar cruzar el charco y realizar ese sueño que es ser reconocido por su talento y por su sacrificio dentro de las MMA vamos a seguir vamos a seguir en caso por ejemplo en mi caso si yo no que yo no pueda lograr quizás pero voy abriendo el camino para los que vienen subiendo tú entiendes claro ese es otro aporte también porque por ejemplo como en el béisbol cuántos miles de prospectos dominicanos hablando de la república cuántos miles no están ahora mismo tratando de llegar pero quizás de esos miles llegan 50 20 pero los que no llegaron pusieron su granito de arena para que a los otros el camino se les haga un poquito más fácil y eso también puede suceder en las MMA dominicanas eso va a pasar eso va a pasar porque aquí ya la cosa ya se está poniendo interesante por ejemplo ya aquí están viniendo promotoras como Titán a hacer eventos y ya están viendo los talentos locales ya la cosa aquí la cosa se va a poner buena si tú como peleador de MMA ¿cuáles cosas te gustaría que mejoraran para todos los peleadores de MMA de República Dominicana ¿cuáles cosas tú dices concha les gustaría que se mejorara esto esto y esto en realidad mira lo que más difícil se le está haciendo a los peleadores dominicanos es que los la grande promotora como que no no están mirando para acá todavía ¿tú entiendes? como que la isla como que todavía para tú poder por ejemplo si yo quiero pelear en Titán fuera de aquí yo tengo que yo bandearme a buscar la forma de yo salir de aquí ellos no vienen como contra mira este muchacho o allá hay buenos talentos déjame ir a ver qué pasa todavía eso no está pasando aquí si eso pasara no ha sucedido por ejemplo si ellos ponen el ojo en República Dominicana que aquí hay muchísimo talento muchísimo talento eso fuera eso fuera hoy un palo por ejemplo para los muchachos que van subiendo los muchachos nuevos que van subiendo eso eso sería eso para mí eso sería lo mejor porque las oportunidades que se les va a brindar que aquí ahora mismo para los peleadores está un poco difícil sí por ejemplo conmigo ha hablado muchísima gente o sea me ha invitado pero lo primero que me pregunta ¿tú tienes visa? eso es lo primero que te preguntan claro porque si yo no tengo visa yo tengo que buscarla claro o sea yo para yo ellos hay un evento en tal sitio en Miami en tal sitio hay un evento pero si yo no tengo visa ya yo no voy se te cierra el camino hasta ahí exactamente wow tú sabes que cuando yo oigo ese tipo de cosas siempre a mi mente viene lo que yo siempre he dicho para ojalá que no sea así pero al parecer para que uno de ustedes pueda llegar a una compañía reconocida van a va a tener que pasar lo que pasó no sé si tú conoces este peleador dominicano Alex García sí no sé si lo conoces que Alex García peleó en la UFC ahora está peleando en Rusia creo tuvo que emigrar de la República Dominicana acá a Canadá porque aunque aunque él tuviera mucho talento allá en Puerto Plata con Jiu Jitsu de la Costa se le iba a ser muy difícil que la UFC o cualquier otra compañía más pequeña se fijara allá como mismo tú dices lamentablemente es así por ahora por ahora por el momento es así lamentablemente aquí para tú poder pelear en grandes en compañía tú tienes que salir de aquí lamentablemente sí porque como te digo a mí me llaman me dicen que hay un evento tal fecha que si yo estoy ready que si yo estoy listo para pelear viene la pregunta del año tú tienes visa sí todo va bien hasta que lleguen al tema de la visa exactamente exactamente y eso imagínate sí pero estamos en eso estamos en eso sí sí cómo cómo tú te defines como peleador bueno un peleador un peleador aguerrido en realidad a mí me gusta a mí me gusta pelear yo entro a esa jaula y voy a pelear yo no voy a barajar no te voy a decir que soy buen peleador eso se lo dejo a los fanáticos pero sí me gusta dar un buen show si yo subo ahí no me gusta por ejemplo cuando a mí me ofrecen una pelea los maestros te pueden decir George y Tomás te pueden decir que a mí a veces me han ofrecido pelea y yo no estoy listo para la pelea y yo no la cojo por eso no me gusta subir a la jaula a pasar vergüenza como se dice sí o sea te gusta brindarle un buen show a los fanáticos y que tu oponente sepa que tiene un guerrero de frente exactamente si el oponente que entró conmigo a la jaula sabe que va a pelear porque si yo si yo cogí la pelea si yo acepté la pelea oye es matar o morir es a pelear como dice el enlogan de ustedes duro de matar exactamente sí así es tú sabes que en las MMA dominicanas tomando el tema de las promotoras otra vez no hay tantas promotoras pero he hablado con algunos muchachos y me dicen que básicamente cuando las promotoras no quiero que esto se oiga feo pero las promotoras ya después que tú le das su show como que se olvidan de los peleadores eso es así no todas son así o en tu caso como tú has vivido la experiencia post pelea no en realidad eso pasa en realidad después que tú haces tu show después que tú brindas tú haces tu pelea ya hasta que no haya otro evento ya se olvidan de ti la mayoría o sea que ya cuando tú cumpliste tu trabajo prácticamente hasta que ellos no necesiten de tus servicios vamos a decir la comunicación es nula entre promotor y peleador sí mayormente sí se puede decir que sí ok se puede decir tú incluso algunas hasta la misma noche de tu pelea para pagarte a veces tú sabes dan su vueltecita te pones a coger lucha sí o sea ya eso pasó la historia pero en realidad sí es así y la comunicación es así como tú dices cuando hay otro evento sí ya ahí ya tu otra vez lo importante tú sabes que hace un tiempo vengo vengo pensando y me gustaría que en un futuro quizás no muy lejano ustedes los peleadores dominicanos si todavía tú estás en esos menesteres de peleadores de MMA se unan un poquito porque eso pasa con los peleadores de la UFC últimamente ellos se están quejando de que no le están pagando lo que ellos se merecen porque la UFC aunque sea la organización más grande del mundo la paga no es la mejor como mucha gente supone y yo se lo atribuyo personalmente a que ellos están desunidos por ejemplo los jugadores de béisbol tienen un sindicato ellos tienen un precio mínimo y un precio máximo los jugadores de la NBA también tienen un sindicato que inclusive cancelaron una temporada porque no se ponían de acuerdo con el precio y me gustaría que un poquito más adelante yo sé que las MMA están prácticamente empañadas en la República Dominicana ustedes los peleadores sean un poquito más unidos porque sin ustedes no hay evento si no hay peleadores pueden haber 800 promotoras pero si ustedes que son la materia prima que son las estrellas del espectáculo si ustedes no están no pueden realizarse peleas de MMA y por ende yo pienso eso es una percepción mía personal de que a ustedes debería dársele un poquito más de valor porque como ya hablamos hace unos minutos el sacrificio que hacen ustedes como atletas eso hay que tomarlo en cuenta y debe de tener un valor pienso yo claro no yo yo estoy yo estoy dispuesto personalmente a que así estoy de acuerdo con eso y estoy dispuesto a participar en cualquier cosa que porque es que en realidad oye un peleador cuando tú te entras a una jaula cuando tú te trancas en una jaula uno sabe lo que va a pasar adentro claro uno se arriesga y como estábamos hablando sacrifica muchísimo para la generación y como tú puedes ganar una pelea en dos segundos también tú puedes salir con una pierna fracturada puedes salir con una una lesión fea que quizás te impida seguir compitiendo y hasta tu vida normal te la afecta porque hay lesión hay lesiones que no solamente te afectan tu vida deportiva sino también tu vida normal entonces son cosas que hay que tomarle en cuenta y me gustaría que con Dios delante en un futuro ustedes sean un poquito más respetados un poquito que tomen más en cuenta el esfuerzo que ustedes hacen día tras día para ser mejores atletas y por ende brindar un mejor espectáculo a las promotoras que los contratan a ustedes si si yo estoy totalmente de acuerdo con eso y dispuesto a participar en cualquier cosa sobre eso porque es la realidad si en un futuro próximo mencióname tres oponentes que te gustaría enfrentar en las 170 libras porque como como dice el la promo de esta entrevista tú estás en las 170 libras y hay que hablar contigo mencióname tres oponentes que te gustaría enfrentar y por qué no en realidad en las 170 libras aquí en el país no hay mucho ya no no quedan muchos ¿se entiende? sí ahí está el campeón Isidro Isidro está Carlos Mato el matador y en las 170 libras tiki tiki si me dan la revancha si te dan la revancha tú la tomarías con gusto claro me gustaría me gustaría la revancha claro entonces animal el matador o una revancha con tiki tiki tú estarías abierto a una de esas tres peleas estos son los 3 esos son los 370 del país que que están ahora mismo y ellos están en realidad están hablando o sea no el tiki sino los otros están hablando mucho como que solamente son ellos 270 en el país ok entonces en las 170 libras en la república dominicana ahora mismo no hay tantos atletas como por ejemplo en el peso del cañón en 125 que hay mucho talento en 170 no hay tantos peleadores ahora ya sí en realidad ellos van subiendo mucho van subiendo mucho 170 a Mateo a Mateo todavía pero ya profesionales no quedan no hay tantos ok en lo que se refiere a ti como peleador de MMA tienes un récord de creo que 5 ganadas y una sola derrota hasta ahora un récord un récord excelente cuál sería tu meta a largo o a mediano plazo estaría en tu mentalidad hablando de planes de la república dominicana estaría en tu mentalidad ser campeón de alguna de las promotoras o no te llama tanto eso la atención de ser un campeón de una promotora porque también me han comentado que muchas veces es más espuma que chocolate no porque tú sabes de lo que estamos hablando ya con la paga y eso eso es todo pero sí claro por ejemplo ahora mismo en fighting force la cosa se pone buena la cosa se está poniendo buena y si me da la oportunidad por un título vamos arriba ok en fighting force fue tu última pelea contra tiki tiki verdad que sí exactamente esa pelea tú la tomaste con un aviso de corto tiempo o te avisaron ya con un tiempo prudente para tú poder hacer un buen campamento de entrenamiento esa pelea se empezó a hablar como un mes un mes y medio o dos ok más o menos es como te dije ahorita yo estaba ready para pelear con tiki pero en la última semana se me complicó con lo de la niña sí con lo de la niña sí pero yo estaba ready ready para pelear con él y también por ejemplo el día del pesaje yo viajé de santo domingo y para la hidratación hubo un algo hubo algo que no fue como yo pensaba y tuve que viajar a santiago y la misma noche de la pelea hubo que salir con la niña para la clínica o sea yo iba a pelear mañana y a las 3 de la mañana hubo que salir con la niña yo no fui yo no fui yo mandé a alguien pero imagínate fue un movimiento a esa hora y también tuve que viajar el mismo día de la pelea para santo domingo sí o sea que eso fue todo iba bien hasta unos días antes de la pelea o hasta el día eso fue final una semana antes y empezó las complicaciones tú sabes que eso es bueno que tú toques esos temas porque muchas veces sucede eso muchas veces tu entrenamiento está 100% pero muchas veces el corte de peso también traiciona no ha sido tu caso ese que el corte de peso tú sientes como que temerme energía y como que tú no tienes la misma explosividad de tu peso normal hubo una pelea que el corte a mí me iba a traicionar pero yo la gané gracias a Dios pero me sentí débil y fue el corte en 170 libras también sí eso fue con el muchacho de Tim Samuray que yo peleé con un luchador olímpico que yo tiene ok eso fue contra uno que le dicen creo que Anahel Aniel Aniel el criminal el criminal sí yo vi esa pelea también que ese muchacho creo que es luchador si no me equivoco luchador sí muy buena lucha tiene ese tigre esa pelea la pararon fue que él no pudo salir ¿cómo fue el final de esa pelea? que yo no estoy muy claro esa pelea en realidad él se rindió él se rindió por golpes pero el árbitro la paró cuando él vio que ya él no no quería más entonces el árbitro se metió y la paró ok ok esa fue una esa fue una muy buena pelea porque los muchachos del Team Samuray como ese muchacho es luchador y mucha gente piensa que hasta cierto punto vamos a decir es fácil llevarte al suelo él insistió 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 y como que se fue desgastando tú que estabas con él ahí en la jaula tú puedes corroborar eso él se fue flojando un poquito y yo cometí varios errores en esa pelea yo lo pateé varias veces y no debí de patearlo sí sí porque le está dando una pierna para que te derribe sí 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 lo que pasa es que yo le conecté una patada como dos patadas buenas y me confié y lo pateé varias veces y entonces aprovechaba y me derribó varias veces pero ya al final él se fue desgastando un poco yo también esa fue la pelea porque también como es luchador y tiene mucha fuerza yo tuve que hacer mucha fuerza en esa pelea pero el coach ahí me me desgastó un poco sí porque también quería tocar esa parte contigo de que no es lo mismo tú entrar a una jaula contra un striker que entrar contra un jiu-jitsu o entrar contra un luchador son tres peleadores pero cada uno tiene su fuerte y uno de los fuertes de los luchadores que son como tanques siempre están avanzando y tienen muchísima fuerza los luchadores no pero tú cuando un luchador te agarras es increíble yo no sé dónde que esa gente sacan fuerza yo he escuchado lo mismo de alguna persona que se han enfrentado al cañón que dicen lo mismo que tú dijiste que el cañón para ser una persona de 125 libras se siente fuertísimo cuando él intenta derribarte no, no lo de Luis es de otro planeta con eso de la fuerza no Luis es increíble Luis Luis te agarra a ti yo con 190 libras que yo prácticamente camino en 190 cuando voy a pelear en 170 lo normal yo ando en 185 y 190 y ese tigre anda luchando conmigo como que con otro oponente de 125 que está wow o sea que las libras no funcionan mucho cuando tú te enredas con Luis no, no Luis tiene mucha fuerza mucha fuerza mi hermano ya en la parte final de esta entrevista de verdad agradecido mi hermano gracias por sacar parte de tu tiempo y compartir con nosotros y dar a conocer un poco más tus raíces de donde tú vienes que te motivó a empezar las MMA que mensaje que mensaje tú le tienes a esa persona que quizás quieren motivarse a entrenar o que quizás están entrenando y no ven los resultados que quieren que mensaje tú le das pero tú dices peleadores los peleadores y personas que quieren ser peleadores y todavía no han logrado entrar a una aula ya con tu experiencia que no se desesperen que no se desesperen porque si tú estás entrenando con alguien que sabe con un maestro hasta que tú no te es listo no te vas a soltar en una jaula porque en realidad entrar a una jaula tú tienes que estar preparado porque tú vas en una jaula tú vas a pelear a muerte para tú traer una jaula tú tienes que estar preparado para pelear y seguir entrenando todos los días aprendiendo algo nuevo porque a veces tú piensas que tú eres el matatán y tú no sabes nada sí casi mismo todos los días se aprende algo para el evento de esta noche ¿con quién te vas? ¿Núñez o Spencer? Núñez yo tengo una pizza y un pica-pollo jugaba Núñez bueno ahí estamos en esquinas diferentes yo me voy con Spencer tengo que apoyar a esa muchacha que es compatriota de acá canadiense y yo siempre voy a los brasileños porque de ellos que vienen las raíces del valetudo y el jiu-jitsu pero en esta ocasión me voy con Spencer entonces tú te vas con ella porque de allá o en qué ¿por qué te vas apoyando? aparte de que está allá aparte de que es canadiense me voy con ella porque es de aquí y su personalidad como ella se comporta me gusta también o sea porque es muy respetuosa y es muy buena artista marcial el único combate que ella perdió fue contra Cyborg y fue un combate cerrado ok entonces tú ¿cómo tú la ves ganándole a Amanda? yo pienso yo pienso que ella podría ganarle a Amanda si la logra si la logra tumbar el grano o pavo de ella es bueno yo sé que ella es la menos favorita pero a mí me gustaría que ella gane no, no bien pero yo también pienso eso la única manera que ella le puede ganar a Amanda es si la puede llevar al piso sí, sí bueno ya en los segundos ¿cómo? porque ella es un poquito predecible para pelear con Amanda arriba hay un problema ah sí eso es verdad ya en los segundos finales mi hermano gracias por participar en este MMA History agradecido y esperamos que esta no sea la última vez que nos ponemos en contacto